¿Qué pasaría si Flash te pegase un puñetazo a la velocidad de la luz? Hablemos del Infinite Mass Punch. El puñetazo de masa infinita es uno de los movimientos más conocidos de Flash, pero es cierto que algo puede tener una masa infinita. Y tranquilo, no voy a hacer bromas con vuestras madres. Este cómic Flash nos explica que a medida que su velocidad aumenta hacia la velocidad de la luz, la masa se acercaría a infinito. Esta sería la fórmula física del incremento de masa o masa relativista, donde se nos dice que si la velocidad de un objeto fuese igual a la velocidad de la luz, estaríamos dividiendo entre cero y por tanto la masa nos daría infinito. Así que Flash tendría razón. Este otro cómic Flash nos dice que a la velocidad de la luz su puño golpearía con el poder de una estrella. La realidad es bastante peor. Si quisiésemos acelerar un objeto a la velocidad de la luz, necesitaríamos energía infinita, lo cual es de base imposible y rompe las leyes de la física. Pero suponiendo que fuese a la velocidad de la luz, al golpear su puño crearía un agujero negro. Concretamente el punto de impacto sirviendo como singularidad, es decir, el núcleo de un agujero negro. En su centro la densidad es infinita y ni siquiera la luz podría escapar.